Agradecemos la presencia del doctor Julio César Cueva, experto en Derecho Penal. Está con nosotros aquí en Radio Centro. Vamos a sostener un diálogo sobre los últimos acontecimientos, estos que tienen que ver con los casos metástasis, ahora purga, más órdenes de prisión. La verdad, los ecuatorianos nos sentimos ofendidos, porque estamos hablando de un poder del Estado fundamental, esencial, como es el poder judicial. Yo, cuando alguien dice sí, pero no son todos, sí, pero son la mayoría. O sea, si quisiéramos ver como una excepcionalidad, no estaríamos haciendo lo correcto tampoco. Aquí tiene que haber un remesón, tiene que haber un verdadero cambio, porque además esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Y en esa línea quisiéramos que usted, doctor, nos explique el significado de los últimos acontecimientos dentro de estos procesos, incluye a 13 personas más ya con orden de prisión. ¿Hacia dónde va este caso, purga? Gracias por la invitación. Gusto saludarlos. Buenos días con todos. Bueno, lo que acaba de ocurrir hace poco, creo que el día de ayer o anteayer, es que se extiende 30 días más la investigación, en razón de que hay 13 personas aproximadamente que han sido incluidas dentro del proceso penal, lo que se llama la vinculación, y que tendrán estos 30 días para tratar de demostrarle a la fiscal o la fiscal tratar de acreditar que en efecto ellos tienen algún tipo de conocimiento, participación en estos hechos que ella investiga, que básicamente es una estructura delictual, porque asociación ilícita o en este caso delincuencia organizada es tener una estructura para delinquir. Bueno, lo que la gente espera es que purga o metástasis o plaga sean el comienzo de una depuración a nivel general en la justicia y que tiene que ver con corrupción, que no solo involucra a la justicia, porque esto realmente tiene que ver con toda la cosa pública, pero también tiene que ver con la forma en que el ecuatoriano promedio piensa. Julio César, el presidente de la Corte Nacional de Justicia que compareció a estos micrófonos ayer y que fue para mí muy clarificador, por la mayoría o casi todas sus respuestas, más allá de que Pocho estuvo bastante incisivo y preguntándole caminos de solución, tú, al igual que yo que estamos en el libre ejercicio, tú más en la parte de la práctica penal, hay muchos cuestionamientos con referencia al Consejo de la Judicatura, el rol que está teniendo el Consejo de la Judicatura, lo que ha venido pasando históricamente. El Consejo no debería solamente dedicarse a la parte administrativa de la función judicial y ser la Corte Nacional de Justicia y su presidente, quienes de una u otra forma regresen a esa labor de control y de juzgamiento de jueces, porque no ha sido nocivo quizá para el sistema judicial, como decía Fernando, que han sido parte del problema y no de la solución. Bueno, el problema, como lo dije hace un momento, tiene mucho que ver con la mentalidad del funcionario, porque nosotros nos ponemos a ver cómo se elegía antes a cierto funcionario, el procurador, el contralor, e incluso cómo se elegía la Corte Nacional de Justicia, intentamos todas las fórmulas posibles y ninguna funcionó, porque mientras la mentalidad del que tiene que elegir o designar sea yo te pongo, tú me debes, y el que llega dice, bueno, yo le debo, no importa la fórmula que tú apliques, el Consejo de la Judicatura tiene una génesis política y mientras eso no sea cambiado en la Constitución y en la mentalidad de quienes tienen que enviar las ternas, este problema lo vas a tener incluso si solo se dedican a administrar la parte que tiene que ver con la compra de bienes y de edificios y qué sé yo. Y lo que vas a hacer es trasladar la parte disciplinaria, por ejemplo, a la Corte Nacional de Justicia, donde va a tener probablemente jueces que dicen yo, a mí me debe el juez de corte provincial y a mí me deben los jueces de primer nivel, porque desgraciadamente el problema no está en la fórmula, el problema está en la mentalidad. Y te doy un ejemplo, en los Estados Unidos, quien dice o sugiere o plantea los nombres de los que reemplazan a los jueces de la Corte Suprema y el presidente de Estados Unidos y quien finalmente designa es el legislativo, no se les ocurre levantar el teléfono para decirle, oye, yo te designé, yo te nominé, me debes, eso no pasa. Y Trump que lo intentó, la jueza que él le nominó le dijo, sí, pero yo no le debo a usted nada, así que esto es como dice la Constitución y la ley y resolvió el problema. Eso que le ocurre no existe. Y mientras eso no exista, puedes traer la fórmula de Suiza si tú quieres, esto no va a funcionar. Sí, doctor Cueva, buenos días, bienvenido. Hola, gusto saludarte, buen día. Un poco para los oyentes, desde la perspectiva de quienes no son abogados, como es su caso o el mío o el de Andrés, aquí un poco entender dentro de los casos plaga, metástasis, purga, etcétera, lo que se investiga y lo que la Fiscalía quiere acreditar es una estructura de delincuencia organizada, pero detrás de eso tiene que haber otros delitos, ¿no? Y aparte de ello, lo que tiene ahorita y lo que es, digamos, mediático son las declaraciones y testimonios anticipados de Mayra Salazar, de Daniel Salcedo y de otra serie de personas que están vinculadas a estos procesos. Sin embargo, hay algo más que tiene que hacer la Fiscalía. ¿Qué es lo que la Fiscalía debe, en este caso, acreditar o qué otros medios probatorios necesita para que esto llegue a buen puerto? Porque la gente dice, ah, lo que dice Mayra Salazar o lo que dice Daniel Salcedo. Pero tenemos que entender que eso no es suficiente para poder, digamos, dar una sentencia o condenar a ciertos actores o ciertas personas que están dentro de estos procesos. ¿Hacia dónde tiene que ir la Fiscalía en estos casos? La Fiscalía lo que hace al recibir esta información obligadamente tiene que verificarlo y lo puede hacer dentro de esa propia investigación o lo puede hacer abriendo una nueva, ¿verdad? Para determinar si lo que ellos dicen es cierto y poder entonces procesar a aquellos que puedan estar involucrados en aquellas situaciones que ella ha mencionado. Porque en la doctrina uno puede encontrar la lista de aquellas personas que dan testimonio que son los más creíbles y los menos creíbles. Bueno, y los procesados son los menos creíbles. Primero porque tienen el principio de no autoincriminación. Segundo, pueden acogerse al silencio. Y tercero, no dan testimonio bajo juramento. Por lo tanto, pueden mentir impunemente. Y aparte de conseguir beneficios, ¿no? Y como pueden mentir impunemente, claro, pero cuando a los beneficios, si te descubren la mentira, pierden los beneficios. Claro, eso es. Pero pueden mentir impunemente. Por lo tanto, cuando un procesado da un testimonio, es de lo menos creíble. Es a quien más hay que corroborar si lo que dice es cierto. Sobre todo si está hablando de terceros que pueden ni siquiera saber de lo que está diciendo esta persona. Porque si no, imaginémonos. Yo voy y doy testimonio anticipado y digo que me reuní con unas personas para darle un dinero a alguien y ese alguien termina preso y ni siquiera tenía idea de lo que estaban hablando. No se olviden que eso le pasó a una fiscal que se descubrió en los chats que estaban tratando de depositarle dinero en una cuenta para hacer creer que se había corrompido. Y esta señora no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, hay que tomar con pinzas lo que estas personas dicen y la fiscalía lo que tiene que hacer es iniciar las investigaciones para determinar si lo que ellos dicen, yo diría que a título de investigación previa, porque no es correcto tampoco que yo, ah, dijeron que usted estuvo en una reunión, entonces yo lo proceso, le pido prisión preventiva y después, ups, disculpe, le hago el dictamen abstentivo, pero mi buen nombre, ¿dónde queda? Entonces, hay que tomar esto con pinzas. Claro. Y obviamente, pues, encontrar otros elementos que justifiquen lo que esta señorita o este señor ha dicho por obvias razones. Claro, me imagino yo que en este caso, por ejemplo, para haber dictado orden de prisión preventiva contra los líderes de esta estructura, en el caso Purga particularmente, entiendo la fiscal tiene otros elementos distintos que no solo son los mediáticos, que son los chats o las declaraciones anticipadas de Mayra Salazar y el resto de actores. Bueno, es que para la prisión preventiva no son tanto los elementos de convicción solamente, sino también el hecho de considerar que en un momento determinado estas personas representan un riesgo de fuga, como por ejemplo lo que ocurrió el fin de semana de que en el aeropuerto se detecta que alguien está tratando de salir antes de la vinculación. Y entonces, pues, se dan cuenta y ya cuando va a la audiencia, el fiscal solo tiene que decirle al señor juez, los hechos públicos y notorios no requieren pruebas, si usted se está yendo antes, es verdad, no tiene una prisión preventiva, pero creo que es evidente que hay un indicio de una posible fuga. Y eso le facilita la mitad del trabajo a la fiscalía y evidentemente la mitad del trabajo al juez. Bueno, doctor Cueva, tanto Mayra Salazar como Daniel Sacedo entraron en esta nueva cooperación eficaz, nuevos testimonios, rindieron nuevos testimonios para tener ciertas prebendas, entre comillas, jurídicas, ¿o no? A ver. Pero, ¿y la lograron o no? Porque para mí hablaron más de lo mismo. Bueno, me parece muy gusto que me lo preguntes porque yo también quisiera saber, porque una cosa, Juan Javier, es el testimonio anticipado que se toma cuando se teme que la persona vaya a fallecer porque tiene una enfermedad y no va a llegar al juicio. Por eso es anticipado. Se toma porque se teme que vaya a salir del país o va a salir del país y no va a regresar y no hay cómo localizarlo, aunque por hoy es más sencillo. Se teme que puedan hacerle algo, lo puedan matar, que podría ser el caso de estas personas y no vamos a tener el testimonio y lo que vale como prueba es el testimonio, no la versión dada en fiscalía. Y eso es una cosa. Lo otro es que tenga una cooperación eficaz. Yo no he escuchado que tenga una cooperación eficaz ni que lo haya hecho con esa intención y es importante decirlo porque si fue una cooperación eficaz, la fiscalía regaló el caso y regaló el caso porque la cooperación eficaz tiene un descuento, por así decirlo, en la pena de hasta el 90%. Entonces, si tú enfrentas 10 años y das una información muy buena sobre los líderes de la estructura y todo lo demás, puedes llegar solamente a purgar un año. Pero claro, estás entregando la cabeza de la gente, toda la organización y estás entregando otras cosas. ¿Por qué digo que regale el caso? Justamente por eso. Porque si no le preguntaste, le ofrece una cooperación eficaz y no le preguntaste quiénes son parte de la organización, cómo se llaman, dónde están los números de correo, los teléfonos, cómo se comunicaban, dónde están las empresas, cómo solo están constituidas las empresas, dónde está la plata, dónde están las cuentas, dónde están los testaperos. Sí, pero un punto de oro, doctor. A ver, después de estas nuevas declaraciones, tanto de Mayra Salazar como de Daniel Salcedo, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿quién, la fiscal, cómo les da estas nuevas, repito, prebendas jurídicas, entre comillas? Se llega a un acuerdo que es confidencial en el cual ellos se... No, no lo sabemos. No lo sabemos, por eso digo, si me va a... No es que porque se presenta per se ya está. No, no, eso es otra cosa que no tiene... Esto es un testimonio anticipado como bien explicado el doctor. Exactamente, por eso yo pregunto, si detrás hay una cooperación eficaz, regalaron el caso, porque si hay una cooperación eficaz, lo lógico es que yo te diga, bueno, yo te voy a dejar una rebaja importante. Dime, por favor, ¿quiénes son las empresas? ¿Quiénes son todos arriba y abajo de la estructura? ¿Cuánto ganaron? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están los testaferros? Todo. Si no preguntaste eso, es una cooperación eficaz. César, una consulta, y es, estas nuevas 13 personas que tú hacías referencia que han sido llamadas, ¿no es verdad? La fiscal ayer terminó, o el fiscal, no sé quién, quien se... Fue el fiscal subrogante, tú, Ainga. Presentó, pues, los elementos de convicción y ha pedido prisión preventiva para los 13, el juez no quiso tomar la decisión y la va a tomar, aparentemente, el día de hoy. Sabemos, y esa es una expresión que a mí me molesta porque no se entiende cuando se dice que la prisión preventiva es de última rata, y yo creo que eso no entiende nadie, salvo los abogados, pero para las personas que no son abogados es importante saber que la prisión preventiva pues de esas medidas cautelares personales que en principio deberían ser las últimas en ser tomadas dada la peligrosidad del delincuente y en función de la gravedad del delito. No sé si tuviste la ocasión de ver pues las imputaciones que ha hecho la fiscalía, pero no sé si alcanzarían para que el juez se decida finalmente, no conozco los trece casos porque no alcancé a verlos todos, pero en algunos casos como que no ameritaría por lo menos en esas trece personas en todos el caso de la prisión preventiva. En efecto, es así, es decir, la prisión preventiva no debería ser como tú decías y por eso te hago la pregunta porque a veces hay personas que se les da la prisión preventiva y resulta en que en treinta días hay dictamen abstentivo, entonces, si se le hace un daño muy grande a esas personas. Sí, por supuesto. Primero es positivo que el juez diga tengo que suspender para estudiar porque eso evidencia que el juez no es que tenía anticipadamente tomada la decisión y eso demuestra que hay en cierta manera una independencia. Primero. Segundo, en efecto, la prisión preventiva se dicta no en razón del caso, se dicta por las circunstancias personalísimas de cada sujeto, es decir, que en estos tres se puede que unos sí y otros no, pero aquí lo importante es lo siguiente, de acuerdo a las normas vigentes la fiscalía tiene que desacreditar por así decirlo cada una de las otras medidas cautelares, es decir, justificar que por ejemplo el brazalete es insuficiente porque se va a ir, que vive en la frontera y en la frontera hay muchos pasos fronterizos por lo tanto la provisión de salida del país también es insuficiente, que el señor es extranjero, tiene dos nacionalidades y no sabemos dónde está el otro pasaporte y aquí no tiene ni bienes ni familia ni nada y por lo tanto pues no tiene nada que lo arraiga al país. Entonces ir descartando cada una de las medidas cautelares y decir señor juez la única que me queda que me va a garantizar que el señor se va a presentar al juicio y además va a cumplir la pena en la prisión preventiva. Si la fiscalía no hizo eso uno por uno el juez le puede decir por insuficiencia de motivación o fundamentación de la fiscalía me es imposible tomar la decisión de la prisión preventiva por lo tanto la niego. Ojo y como la medida cautelar se dicta solo a pedido de la fiscalía el juez no puede decir le doy arresto domiciliario le doy otra cosa. Lo que el mejor de los casos podría decirle y que no pasa porque normalmente dicen no le doy la prisión preventiva le doy otra cosa pero es que eso yo no le pedí y eso no es de oficio que puede decir por insuficiencia de fundamentación le niego la prisión preventiva fiscal pero le vuelvo a dar la oportunidad de la palabra para que me diga que otra medida cautelar quiere y entonces yo decido ok y es correcto si el juez decide de forma personal porque cada uno tiene sus circunstancias y no es por la gravedad del caso ni por la gravedad de pena que se toma así por así decirlo en combo la decisión de dictar una prisión preventiva. Cuidado le entregan una medalla a la señora Mayra Salazar y al señor Daniel Salcedo porque más o menos ellos creen que en esto son el centro del cambio y los que están haciendo justicia son aquellos cuando están involucrados en varios casos aquí yo creo que tiene que haber mucho más fuerza porque no estamos hablando de delincuentes comunes alguien que robó algo a alguien estamos hablando de una organización criminal en la función judicial porque todo lo que ha revelado este señor Salcedo y la señora Salazar todo ha ocurrido dentro del sistema judicial entonces estamos hablando de la compra de sentencias la compra de libertades la compra de habeas corpus con montos y el tarifario entonces yo creo que aquí la justicia tiene que poner todo el peso del castigo hacia estas personas que mal se vería el que de pronto pues como usted dice se puede reducir si es que hay esa cooperación eficaz que no sabemos en este caso esa es la figura pero que se reduzca la pena al 10% y aparezcan dentro de poco libres y a lo mejor candidato a la presidencia de la república porque este señor Salcedo ya dijo que había pensado y estaba pensando ir como candidato a la presidencia a lo mejor tiene en mente y muy claro el que puede salir lo antes posible y también ser parte de una papeleta electoral entonces yo digo el castigo tiene que ser severo y dentro del ámbito jurídico el purismo jurídico tampoco debe operar en esto porque estamos hablando de gente que ha hecho cometido delitos usando el sistema judicial entonces en ese sentido doctor que es lo que podría venir porque además todo lo han hecho por plata ¿no? se habla de que ahí quedan inmovilizados alrededor de 35 millones de dólares pero que debe pasar con esos dineros esos dineros pueden ser confiscados pueden llegar al estado ecuatoriano para mejorar los sistemas mismo de justicia en lo tecnológico en todo lo que implica pues el tener ahí las posibilidades de un mejor funcionamiento ¿qué es lo que tiene que pasar? bueno empezando por el final si la norma de extinción de dominio le da al fiscal y creo que si le da para este tipo de delitos iniciar el procedimiento de extinción de dominio por un lado por otro lado la figura de la cooperación eficaz primero no es un invento de nuestro legislador si tiene beneficios y si funciona y funciona porque permite desmantelar estructuras que son mucho más allá o van mucho más allá de las personas que están siendo procesadas entiendo la gravedad de la conducta del señor Salcedo y la señora Salazar pero si nos ponemos a pensar ellos llegaron a una estructura que ya existía y que tienen este país por lo menos 30 o 40 años si no desde que inició la república y que probablemente mucho después de ellos va a continuar porque ustedes no me van a decir a mí que hoy por hoy no se están llevando en peso todo lo que se puedan llevar en peso y que lo que están son todos ¿verdad? y que no hay más entonces esto es más o menos así si yo capturo al financiero de un GDO o de un cartel bueno yo tengo que como Estado decidir quiero preso al financiero o quiero que me entregue al capo a toda la estructura hacia arriba y que además me diga dónde están las cuentas entonces cuando yo hago el pesaje por así decirlo cuánto vale tener preso al financiero y cuánto vale desmantelar toda la estructura es más valioso desmantelar toda la estructura es decir yo sacrifico por decirlo un alfil pero me llevo la reina y me llevo el rey entonces bien manejada la figura sirve y debe de tener esa intención mal manejada usted como acabo de decir no se lleva nada deja libre o le reduce la pena al uno y a una pena lo que tiene es conseguir que el señor finalmente que eso ha sido un procedimiento abreviado se declare culpable y el resto porque la estructura sigue funcionando muchísimas gracias gracias al análisis del doctor Julio César Cueva